problema siguiente de mínimo común múltiplo y máximo común divisor y nos dice el máximo el mínimo común múltiplo de dos números impares consecutivos impares a consecutivos es ciento noventa y cinco a ver profesor entonces son impares consecutivos entonces estaríamos hablando que ya me está dando el mínimo común múltiplo de dos números impares consecutivos es ciento noventa y cinco entonces si acá hablo de dos números impares consecutivos profesor podría decir que el primer número podría ser x y el otro x más dos ahí está sacarle su mínimo común múltiplo vale ciento noventa y cinco de estos dos números vamos a ponerle punto y coma ya listo estos son los números listo ahora dice acá haya la suma de sus de dichos números profesor si son números consecutivos entonces significa que habrían doble posibilidad son impares y dos valores impares consecutivos podría ser que tengan término común eso quien me va a dar la respuesta la descomposición de los factores de ciento noventa y cinco extraemos los factores de ciento noventa y cinco profesor pongo tercia quinta ya que veo rapidito el cinco quinta sería aquí tres tres por cinco quince para diecinueve sobra cuatro cuarenta y cinco quinta es nueve ahora tercia tercia uno de tres tercia de nueve tres y treceava por último profesor cero entonces este valor máximo mínimo común múltiplo tendría a ser tres por cinco y le pongo quince por trece por trece y la pregunta lógica es son números impares consecutivos si profesor trece y quince entonces profesor por lo tanto estos números con ello me está afirmando que son números primos entre sí ya entonces por lo tanto profesor estaría diciendo que x es igual a trece y el x más dos es igual a quince y qué es lo que me pide entonces en este problema hallar la suma de dichos números muy bien entonces trece más quince profesor sería ocho uno más uno dos sería veintiocho qué tal el problema excelente recuerden dos números consecutivos impares lo más probable y lo más lógico es que son peces entre los dos primos entre sí academia dinos clase personalizada hola yo Gracias por ver el video.